Paolo tiene todo el derecho, por los motivos que quiera, llámese extorsión, si fuese cierto, porque a nadie le consta, o llámese lo que sea. No, no, hay... Bueno, ellos han presentado chats, ¿no? Han mostrado chats, mensajes. Ah, no, como la policía de Trujillo dijo que no sabía nada, por eso digo que me permito no estar seguro. No, yo... Pero una cosa, solamente quiero decir lo siguiente, o sea, Paolo Guerrero, por los motivos que fuera, extorsión o lo que fuera, yo creo que sí tiene el derecho de decir, ya no quiero, por más que nos suene caprichoso o estemos en desacuerdo, sí puede decir, ya no quiero. ¿Por qué? Porque ya no quiero, porque tengo un tema familiar, lo que sea. Tiene derecho de renunciar y de querer resolver el contrato. Y los acuña tienen derecho de que queden resarcidos económicamente por esa renuncia. No es... ¡Al ámbulo! Que si Lavallejo, pero además se ha expresado como estos tipos, es la palabra que he usado, de Lavallejo no me libera, me voy a tener que retirar del fútbol. O sea, les tiró la pelota llena de fuego a la gente de un club que lo único que hizo fue querer contratarlo con el mejor suelo de la historia del fútbol peruano. No me parece justo con Lavallejo. A mí tampoco me parece justo, te coincido total, porque lo trataron bien, lo buscaron, digamos, de una manera sostenida, ¿no? No es que le ocultaron lo que pasa en el Perú y en Trujillo, es público y conocido. No es que... No es que es una información que la tenían guardada y se la escondieron. Cualquier persona sabe que en el porvenir, por ejemplo, en Trujillo, es peligroso. Ojo, eso nos quita que lo que ha pasado es gravísimo, o sea, que lo hayan amenazado, extorsionado, todo eso. Pero no es que puedes dejar a Lavallejo simplemente diciendo, bueno, renuncio, me voy. Claro, lo siento, claro. Tenemos aquí, ahora sí, la declaración, nos vamos a escuchar. Si estos tipos o estas personas no firman la rescisión, yo les voy a tener que poner punto final a mi carrera, ¿no? Y lo digo así bien claramente y va a ser gracias a estos señores, a estas personas. ¿No? Que van a ser los responsables por eso. Y los hago responsables de todo eso porque así como... Y quiero ser bien claro en esto, ¿no? Así como lo recibí a Richard, acepté su propuesta, acepté conversar con él y siempre fui muy honesto, muy respetuoso y muy claro, muy transparente. De la misma manera esperaba cerrar este tema porque para mí ya causó una incomodidad mayor a mi familia, un acoso que no lo esperaba. El perjudicado aquí soy yo. A mí, Vallejo, con todo el respeto que se merece el club y como lo he dicho, es un gran club. ¿Puedo decir algo? Lo que tú quieras. Si no estoy mal, eso no es cierto porque entiendo, corríjame si me estoy equivocando porque puede ser que me equivoque, Vallejo no está diciéndole retírate. Entiendo que Vallejo le está pidiendo una indemnización por la resolución del contrato. No le está diciendo retírate, le está diciendo págame, ¿no? Yo entiendo, yo entiendo... O sea, es lo que entiendo, ¿no? Es lo que entiendo. Yo entiendo que lo último que ha dicho la Vallejo, a menos Richard Acuña, es que lo esperan el pasado. Sí, es oficial. Eso es oficial. Eso lo dijo en la tarde en la radio. Claro, claro. Es oficial. Lo que ha querido el interpreto yo decir a Acuña es, tus motivos los entendemos, aunque no creemos que sean lo suficientemente contundentes para que no cumplas tu contrato porque te podemos dar la seguridad que necesitas. A propósito de ello, no te vamos a obligar, pero ahí... Esperame un segundo, Michael, que no tienes el micrófono. Pasa Reque, por favor. No importa que el país te... A ver, entiendo que lo que ha pasado ha sido eso, ¿no? Que cuando ha hablado, entiendo esto. Además, y esto lo digo en base también a la información que salió, que dio Julio García en zona mixta. Y es que en la tarde, cuando Richard Acuña dijo que lo esperaban el sábado a Paolo, en ese momento todavía no había recibido la carta de Julio... de Paolo Guerrero. Y Julio García dice, probablemente todavía no la había leído, pero yo ya se la había enviado al correo electrónico. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya la carta de renuncia de Paolo, ya la recibieron. Después de eso, yo entiendo, no sé, a menos que Diego me contradiga, no ha habido una posterior... No, José, pero está bien. Paolo tiene todo el derecho, por los motivos que quiera, llámese extorsión, si fuese cierto, porque a nadie le consta, o llámese lo que sea. No, no, hay... Bueno, ellos han presentado chats, ¿no? Han mostrado chats, mensajes. Ah, no, como la policía de Trujillo dijo que no sabía nada, por eso digo que me permito... No. ...no estar seguro. No. Pero una cosa, solamente quiero decir lo siguiente. Paolo Guerrero, por los motivos que fuera, extorsión o lo que fuera, yo creo que sí tiene el derecho de decir, ya no quiero, por más que nos suene caprichoso o estemos en desacuerdo, sí puede decir, ya no quiero. ¿Por qué? Porque ya no quiero, porque tengo un tema familiar, lo que sea. Tiene derecho de renunciar y de querer resolver el contrato. Y los acuña tienen derecho de que queden resarcidos económicamente por esa renuncia. No es que yo renuncio, como ya lo dijo Julio García, y entonces libérame para que yo haga mi vida. No, no, no es así. Hay un contrato, yo renuncio. ¿Tienes derecho? Sí. Ahora, yo tengo derecho de que tú me puedas resarcir económicamente. O sea, págame. Si tú me pagas, yo te libero y vas a donde tú quieras. Claro, pero eso es visto, obviamente, entiendo yo. A ver, eso podría ser visto desde el lugar de Paolo, ¿no? Ok, yo voy a renunciar y yo te voy a pagar lo que se establece en el contrato. Lo que pasa es que, y esto es algo que yo, digamos, entiendo por lo que ha expresado Julio García, es que lo están planteando desde el lugar de la causal de fuerza mayor. Hay algo que le imposibilita cumplir con el contrato que él firmó. Lo que pasa es que hay varias cosas para tener en cuenta. El proceso de renuncia tiene un trámite administrativo de 30 días. La premura, y estas son palabras de Julio García... A menos que el club te exonere de eso. A menos que el club te exonere de eso. La premura, y esto lo dijo Julio García a partir de algo inexacto que dijo en la mañana, es todos los libros de pases cierran el 26 de febrero. No, no es exacto eso. El fútbol del Perú y de Uruguay cierra el 26 de febrero. Pero, por ejemplo, la MLS... Y el de Venezuela en los días también me parece. El de Venezuela también el 27, me parece. La MLS está abierta hasta abril, el fútbol ecuatoriano hasta el 31 de marzo, el fútbol chileno hasta el 8 de marzo. En Paraguay y Colombia hay más tiempo. Cuando Julio García habló solamente del 26 de febrero, la interpretación que creo le dar a Vallejo es que tienen premura porque quisieran jugar en el fútbol peruano. Y eso creo que es algo que la Vallejo no estaría dispuesto a aceptar. Estoy interpretando un poco lo que... No gratis, por lo menos. O no gratis. No gratis, porque si tú quieres ir a la alianza, entonces págame el resarcimiento y haz tu vida en alianza. Aparentemente, si existe el interés de la alianza, que no está comprobado porque nadie de la alianza se ha manifestado oficialmente, si existe el interés de la alianza no es comprándose un pleito ni asumiendo ningún costo económico sobre la operación. De todo lo que he escuchado en el día y pensando en la postura de la Vallejo que sigue hablando ahorita, o siguen hablando los protagonistas a esta hora, los de un lado y los del otro, es... No me parecen argumentos suficientemente contundentes para que no cumplas tu contrato pese a que el hecho del seguimiento contigo de todo lo que ha ocurrido y además, tengo alguna duda de que sea el único motivo. Así interpreto las palabras o las explicaciones que da Richard Acuña, porque para esto se tienen que poner de acuerdo el interés de la Vallejo. No puede salir César Acuña a decir una cosa y más tarde Richard Acuña con otra postura. Lo que está claro es también... No, lo que pasa es que la declaración de Acuña a papá es una declaración política. Pero tiene que poner de acuerdo. Claro. Se contradice. La declaración del hijo es una declaración de dirigente de club. El otro es un político que dice, yo no me voy a cargar a Pablo. Pero lo que sí está claro... Lo que pasa ahí es que les quita credibilidad a los dos. Pero es que lo que ya... Cuando no tienen un mismo mensaje. Pero lo que sí está claro es que ya no hay buenos términos, ¿no? No, ya no hay. Puede escuchar a Pablo y más siempre a Julio García, ya no hay buenos términos. En ese sentido ya hay una confrontación. Entonces, yo escuché que Julio García dijo, espero no equivocarme con lo que voy a decir, casi literalmente que, ok, Pablo renuncia, ¿no? Y lo único que necesitamos es que nos eximan de los 30 días, pero ellos reservan su derecho a hacer cualquier reclamo en el futuro. Claro, pero si pasa eso... Sí, eso dijo. Si pasa eso, el club en el que firme Paolo asume solidariamente la responsabilidad sobre ese pasivo. El mejor ejemplo es lo de Cueva con Santos, que lo terminó pagando Pachuca. En el que Cueva jugó poco tiempo, pero Pachuca se vio con un problema de 4 millones de dólares que si no los pagaba, no podía contratar a los jugadores. Eso no va a ocurrir. Y lo terminó pagando. Eso no va a ocurrir. No sé cuál será el arreglo de Pachuca y Cueva, si hubo o no un arreglo, pero lo pagó. O sea, el club que contrate a Guerrero, y eso es real, aun cuando la Vallejo lo libere, asume una posible responsabilidad. Ahora, sí, lo que ha pasado a la mamá de Paolo debe ser terrible, ¿no? Y mi empatía total para con ella. O sea, debe ser terrible sentirte de esa manera, ¿no? Es espantoso. Al margen de, y nadie lo discute, y solidaridad ante esa presión horrible que es que amenazan a tu familia, pero saliendo de eso, yendo a los papeles, porque este tema... Paolo está diciendo... Su tesis es, la Vallejo me quiere retirar. Es su tesis. Entonces, yendo a esa tesis, yo voy a lo siguiente. Tú tienes derecho a renunciar, como ya lo hiciste. A renunciar. Ahora, ellos tienen derecho a pedir un resarcimiento. De acuerdo, es así. El ejemplo es el de Cristal con Independiente y Cauterucho. Cauterucho, Independiente, por lo menos nos lo dijo, le debe sueldos y le debe premios. Esto, en el mundo del fútbol de hoy, transcurrido un tiempo, te da derecho a liberarte del contrato. Ser jugador libre. Independiente le está reclamando 5 millones de dólares a Cauterucho. Y Cristal, al contratar a Cauterucho, se vuelve solidario sobre esa deuda, sobre esa posible deuda. Lo que pasa es que entiendo que... Cristal ha tomado las precauciones, ha estudiado el caso, los representantes de Cauterucho, o el autor de Cauterucho les ha explicado la situación y probablemente... Sí, con la tranquilidad con la que nos dijo Cauterucho. Además, Independiente ha perdido... Casi todos. 15 casos en FIFA parecidos. Pero la contingencia la tiene Cristal. Dí que Cauterucho lo está recontrapagando con goles, si fuera el caso. Pero eso es algo que a estas alturas, aún con Vallejo diciéndole, toma la resolución, yo me reservo el derecho después a reclamar una indemnización. Eso no te lo quita nadie. ¿Cómo, cómo, cómo? A un Vallejo diciéndole, resuelvo el tema, tú te reservas el derecho después a reclamar. Si quieres, claro. Si quieres. Nadie te quita ese derecho a partir del contrato que tenían firmado. A ver, le ha hecho seguimiento a la Vallejo del tema. No es que se están enterando ahora, según las palabras de Acuña. Le han hecho un seguimiento, conociendo los detalles. Entiendo que han buscado autoridades. No sé si esto está registrado como una denuncia o no, pero que han buscado autoridades para que puedan interceder o acompañar el tema y darle a la seguridad a Paolo. Y pese a todo este conocimiento, le están diciendo no estoy de acuerdo con la decisión que estás tomando. Como diciéndole, el subtexto es no es tan cierto que es así y no cobras peligro. Una pregunta. No es tan cierto, no. Esta parte no la tengo tan clara. En Alianza no han dicho nada, no han dicho... Ni van a decir. Ni van a decir. Pero tampoco han... Marcado distancia. Han repetido, no nos interesa. No han marcado distancia. Paolo cuando ha salido a hablar tampoco ha dicho este tema de la seguridad que parece ser muy grande se puede extender a otras ciudades. Bueno, es lo que dijo Acuña, no es que Lima sea mucho más seguro que Trujillo. cuando le toque jugar, si le tocas jugar en otro club, tiene que bajar a Trujillo, tiene que bajar al norte. También. Entonces, pareciera que al ser tan grande el tema, si son tan repetidas las amenazas, y esto es lamentable, porque... Escuché un argumento. ¿Por qué no lo hizo al inicio? Porque quizás al inicio pensó que era más manejable y recibió más y más y más amenazas y se intensificó el tema. Si se intensificó, puede ser que la inseguridad no solamente esté en Trujillo con respecto a Paolo, sino en lugares cercanos también. Lo que no le encontré mucho sentido es que lo involucre a Cueva. Aún si llegado el caso, que me parece difícil, Cueva realmente te pudiera ayudar. Me parece inoportuno e innecesario. Que lo haya mencionado. Que lo haya mencionado. Porque en todo caso, si fuera cierto que Cueva lo pueda ayudar, que me parecería que... Cueva aparece en todas las fotos, ¿no? Claro. Si los Acuña, que son las autoridades de Trujillo, no te pueden garantizar nada, que Cueva lo pueda hacer, ya me parecería casi increíble. Pero si encima un amigo te está haciendo un favor, lo pones en... Yo creo que... No me pareció muy fino. Coincido totalmente con que él tiene todo el derecho a... Ni siquiera tienen que estar de acuerdo los de Lavallejo para que Paolo perciba un riesgo muy grande y tome una decisión. Totalmente de acuerdo. Ahora, da la impresión que ni siquiera quiere negociar. A mí me da la impresión con esas declaraciones, libérame mañana. Libérame mañana y sin pedirme nada. Esa es la impresión que me deja. Claro. No, no. Sí, totalmente. Total. Y eso creo que sí es... La impresión, no digo que sea así. Sí, sí, claro. Da la impresión por las últimas declaraciones, por la presencia de... Sobre todo por el término me quieren retirar. Pero está mal esa vaina, o sea, que lo digas está mal, porque eso no es cierto. Eso... Por eso decía, desmientanme, si es mentira. O sea, él tiene derecho de renunciar. Ya lo hizo. La Vallejo tiene derecho... A pedir una indemnización. A pedir una indemnización que además está en el contrato. Tengo entendido. Nadie lo obligó a firmar. Nadie lo obligó. Entonces, en ese escenario, si tú no quisieras pagar la indemnización, el que se retira del fútbol eres tú. El que se retira eres tú. No es que la Vallejo lo retira. La Vallejo le dice, por lo que entiendo, págame, yo te libero, y de repente le hizo... Eso no lo ha llegado a decir. Salvo que lo haya dicho en la noche a Acuña y yo no sé. Acuña lo que dice José es exacto. Acuña lo que dijo en la tarde es que yo no tengo ninguna comunicación oficial. Y después lo que Julio García ha dicho es que la comunicación oficial... En ese momento le tendría que haber llegado y el lado ya... Pero dio a entender que... Dijo, hemos hecho esta inversión... Dio a entender que había un perjuicio económico en el medio, no más allá del sueldo de pago. Además mencionó también el tema de los apiciadores. de los apiciadores... Y aparte, aguanta, aguanta. Y aparte, el perjuicio de los apiciadores que han metido una inversión a partir de que Pablo llega... Y la expectativa, ¿no? Y la expectativa. Y hay un perjuicio a la imagen. Y eso es intangible. O sea, has perjudicado mi imagen. ¿Has visto cuando te demandan? O sea, cuando hay una demanda por daños y perjuicios. ¿Cuánto? Bueno, eso es cuantificable dependiendo de cómo lo plantees y puedes establecer 100, 1000, 1500. Eso depende, eso se puede hablar. Pero hay un perjuicio económico que se cuantifica en una demanda. No hay un tarifario de perjuicios, ¿no? Ya verán ellos. Teniendo en cuenta que la prioridad de Paolo es desesperadamente poder encontrar un club, creo que lo más inteligente sería, ok, si tú consideras que esto te significa un perjuicio tangible o intangible, sentémonos a negociar. Estoy dispuesto a ceder en alguna. Sí, pero ya dijo, pero entiendo, además lo dijo expresamente Julio García, cuando estábamos en buenos términos. Y ahora sale Paolo a decir esto, entonces yo no sé qué posible. O sea, todos por el bien de Paolo queremos que arregle esto rápido, pero escuchándolo tanto a Paolo como a Julio García, es como que a mí me cuesta creer de que se puede volver a sentar mañana mismo en buenos términos y arreglar algo. Repiten la estrategia del 2018 de trasladar el tema, alejar el tema de los medios deportivos. Es la misma estrategia que utilizó el abogado de Paolo en el 2018. Exactamente la misma. De llevar el tema ya a un espectro de interés nacional. O sea, periodistas del mundo que no es necesariamente el mundo deportivo y que, por ejemplo, no le pueden contestar lo de esto del libro de pases. O sea, no tienen por qué saber cuándo cierra el libro de pases con ajustas. Nosotros averiguándolo lo podemos incorporar a la discusión, pero es una estrategia que les funcionó en el 2018. Como se ha exhibido el problema en medios no deportivos. En medios políticos. Ahora, después el señor Julio García sí se ha presentado a medios deportivos. Después, la primicia de medios políticos en la mañana. Sí. Qué triste por todos los que se encuentran en la ecuación, ¿no? La familia de Paolo, la seguridad de la familia de Paolo en primera instancia. ¿Pero quién se imaginaba que...? La universidad de César Vallejo y la ilusión que tendrían por incorporar a un jugador de esta categoría, de esta jerarquía, los hinchas, Paolo Guerrero. Y la posibilidad... Una ecuación bien triste. Y la posibilidad de que su carrera acabe de esta manera sería realmente triste. Además, si yo vivo en Brasil, tengo establecida mi vida en Brasil y con la sola idea de venir a jugar al Perú, a mi mamá la amenazan de esa manera. No solamente renuncio a jugar en el equipo, pero no, sino en el... agarro a mi mamá y me la llevo a Brasil en el primer avión. Pero en el primer avión. Ven, quédate acá conmigo y quédate tranquila. Quédate dos meses, tres meses hasta que las cosas se calmen. De eso me hago cargo yo de lo que estoy diciendo. Claro, y lo que quiere decir es que no lo ha hecho y eso es algo que no sería compatible con el miedo por la mamá. Me da la impresión que pareciera que el problema sería solo si pisan Trujillo. Y el problema es un problema en el país. Las amenazas son de ahí, ¿no? No, no, está claro. Vienen directamente a un lugar, ¿no? O sea, no es lo mismo pero dado que es tan intenso y en teoría según las versiones de Paolo y lo que ha mostrado y la verdad es que le creo a Paolo lo que dice, ¿no? Con pruebas y con gente que además lo corrobora es tan intenso y tan repetido que puede abarcar no solamente Trujillo. O sea, realmente puede haber un riesgo grande. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!